¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Leiva! ¡Salí de ahí, salí de ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sacalo, sacalo! ¡Salí de ahí! ¡Legale bien! ¡Legale fuerte! ¡Sacalo! ¡Legale, Kime! ¡Dale, Kime, dale! ¡Esto vale, sí! ¡Dale, Kime, dale! ¡Dale, Kime! ¡Esto vale! ¡Dale, Kime! ¡Fuego! ¡Bien, dale, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Bien, dale, fuego! ¡Vamos, Leiva! ¡Dale, Kime! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pelea 7'75! ¡Chubur, un cumano! ¡Dale, Kime, dale! ¡Vale, Kime! ¡Dale, Kime! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Esto, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, Kime! ¡Dale! ¡Bien, bien, busque! ¡Buscalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Kime! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, shock! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, Kime! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Gine, bien!